Fue identificado como el sargento de la policía, Máximo Antonio Ramírez Lantigua, la persona encontrada muerta en unos cañaverales de Cumayaza, en San Pedro de Macorís. El sargento policial fue reportado como desaparecido el pasado 23 de febrero por su hermana Mabel Margarita. Al lado del cadáver del policía, fue encontrada su pistola y unos grilletes. Las autoridades no han determinado hasta el momento las causas de la muerte del sargento Ramírez Lantigua de 40 años.